Gracias, y ahorita viene esta canción bonita presentando a Katherine y a aquelito, esto se llama de Razón, de Razón, de Razón. ¡Vamos a empezar bien! 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 Le vamos a cantar a todos los borrachos A todos aquellos que andan viejos Y desde el corazón viejo Eso se llama a través del brazo Y se dice compadre Ahora se le va Y a través del brazo Me sigo viendo La que te parece Quisiera morir Y ven una buena pena Porque soy amar Y te me trajo problemas A través del brazo Y a mí no tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha presa Por ir a buscarte Tu aire de mi son Me gana y lloranme Fue la sensación Más grande que he tenido Porque tú me hiciste Lo peor que he vivido ¡Oye, no, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no, no! ¡Tú no te quedó Tus ángeles de terras A los cuantos largos Me voltean de ella El que me cambió Por unas monedas Porque me va a ver La clave que no vuelva Con el que yo quiero Saberte de su vida Recordar sus besos Sólo me lastima A través del brazo Y yo la sigo viendo Porque cuando un loco La sigo creyendo La sigo creyendo Y es que por él Le sigo creyendo Chiqui La que me da ¡Oye, no, no! 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 Dime que pidieron Tus ángeles de terras A los cuantos largos Me olvidé de ella Ella me cambió Por unas monedas Voy a devolver A esa mañana Con el que yo quiero Saberte de su vida Recordar sus besos Sólo me lastima A través del brazo Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo creyendo Y la sigo creyendo Y yo la sigo ¡Panno de la sigo! Y yo la sigo Se llamó Y yo la sigo Y yo la sigo Y yo la sigo ¡Eh!